Que suene mi tribal por aquí y por allá todo Gran, 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 gran desde la costa El tribal está sonando y la raza está bailando Este es un movimiento 100% mexicano Este ingrata se ha marchado, no sabe lo que dejó Mi corazón destrozado, hecho triza y sin amor Dame un tequila, dos tequilas, tres tequilas Porque quiero emborracharme para curar las heridas Venga mariachi, ráscale bien y bonito Porque esta noche es de fiesta Y esta noche me desvito